Malas noticias. David Bisbal murió repentinamente a causa de esta terrible enfermedad. David Bisbal es más que profeta en su tierra. El artista de Almería ha sido protagonista de los festejos por el ascenso de su equipo a la liga, y ha decidido compartir las alternativas de esa alegría en sus redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, David Bisbal les contó a sus seguidores que tuvo la oportunidad de cantar el himno de la Unión Deportiva Almería en el nuevo Estadio Powerhouse. Allí se realizará el homenaje a sus 20 años de carrera el próximo 19 de noviembre. ¿Cómo ha cambiado?, dice David Bisbal mientras presenta el equipo del documental acerca de su vida. Son unas máquinas, dice el artista enalteciendo la labor de los productores y camarógrafos que lo siguen a todos lados para la realización de la cinta que estrenará Movistar+. Estoy deseando cantar también Tú me delatas, añadió para hacerles saber a sus fans que no puede esperar más a cantar en vivo su nuevo single. Estoy deseando cantar también Tú me delatas. Las entradas para la fiesta por los 20 años de David Bisbal con la música saldrán a la venta el próximo 5 de septiembre. El nuevo Estadio de Almería espera esa fecha con muchas ansías, ya que ha prometido que cantará todos sus éxitos con muchas sorpresas para sus fans. Mi reto es mantener este sueño unos 20 años más, aseguró el artista. El nacido en Almería ha logrado atravesar las fronteras del país, y extender su éxito en varios países del mundo gracias a su talento y carisma.